bueno vamos a ver lo voy a enseñar esto que es para enseñarlo porque yo creo que es increíble vamos a ver esto estamos trabajando con la raspberry pi la 3b plus tenemos dos conectadas cada una pues a un wifi que lo venden así bastante que se llama bueno lo llaman tabuado porque lo primero que se vendió es allí en las tiendas chinas estas que se venden sólo allí en china bueno este wifi pues tiene 5.8 y bueno tiene una gran tasa de transmisión entonces las tenemos conectadas cada una a una de las dos raspberry esta la vamos a llamar tierra esta la vamos a llamar aire esta está conectada a través de un hdmi a este monitor o pantalla bueno esto tiene grabado un programa que es el open hd que lo tiene que meter en la tarjeta que os dejaré en el github o sea en la descripción tenéis dejar el github para que veáis de dónde se saca toda la información y lo podéis ver bueno se carga en las dos raspberry y iniciar primero la que es tierra esto bueno pues está cargando un programa no hay que hacer mucho más en principio nada más que cargarlo después tiene un montón de posibles modificaciones dentro de mí el programa y dentro de la configuración de los dos pero vamos en principio se carga en las dos el mismo programa en esta lleva una cámara en la que lleva la cámara pues decidirá esta cámara que bueno es una cámara de raspberry pequeñita y sencilla bueno esta todavía no la hemos encendido estas antenas y en esta pues tenemos conectado un ratón como ves como un ordenador bueno y aquí se enciende lo que veis como si fuese un osd que es como el de los aviones una vez iniciado esto que vemos aquí pues todos los datos que van saliendo iniciamos lo que es la la aire la raspberry bueno esto se lo tengo conectado ahora mismo esto posteriormente podré conectar pues el control de vuelo aquí para que coja la telemetría y todo bueno eso será el siguiente paso que tendremos que seguir bueno ahora pues está cargando también la la raspberry aire y bueno pues esto teóricamente funciona pues transmitiendo su propia wifi como veis ya vemos aquí la cámara la definición que tiene pues es 1080 y se ve perfectamente con la mierda cámara esta que yo alucino pero bueno esto el programa fundamental que creo que tiene o que dicen que tiene los estos procesos es ehm lo que dicen es el retraso el retraso que tiene entre lo que lo que emite y lo que recibe entonces yo voy a poner aquí un cronómetro que lo vamos a ver tanto en directo como en la pantalla y con eso podremos ver pues el delay que tiene lo vamos a poner ahora si no lo vemos pero yo lo que voy a hacer es una foto voy a hacer una foto con el móvil y y vamos a ver a ver que cojo el móvil y le hago una foto bueno pues que tenemos aquí tenemos 156 385 bueno tenemos un retraso de aproximadamente como veis aquí 385 y después lo de arriba 196 pues está aproximadamente tiene dos milisegundos no 200 milisegundos 200 milisegundos 200 milisegundos pues es un retraso que no podríamos en principio volar con él directamente lo que si podemos es pues o sea iniciar el vuelo si podremos pero posteriormente tendremos que tener el cuidado suficiente como para evitar a ver vamos a hacer la otra foto que salga mejor a ver si se ve si aproximadamente lo mismo 200 bueno este son 291 a 451 son 160 160 milisegundos bueno 160 milisegundos normalmente una cámara fpv pues tiene eh 40 entonces pues sabiendo esto podemos hacer eh realizar el vuelo en crucero ver en hd y creo que lo probaremos posteriormente pero creo que lo que es el aterrizaje y el despegue no vamos a tener la velocidad para poder hacerlo creo que se puede ajustar se puede mejorar hay gente que lo hace y lo mejora y funciona bastante bien pero vamos yo creo que el invento es cojoludo el invento es cojoludo y el atiente barato comparado con lo que cuesta una DJI que estamos hablando de mil euros con las gafas a lo mejor con una cámara y esto te estamos hablando de 600-700 euros más el más el monitor el de Anway pues también está el sistema aproximadamente por mil euros sin gafas y esto pues estamos hablando de que la Raspberry cuesta 35 euros y además aquí se puede poner la W que cuesta 20 en vez de esta que es el futuro que lo que quiero poner yo porque voy a utilizarlo en dos aviones y después esto pues cuesta 25 euros la cámara cisco pues ya lo tenéis ya lo tenéis montado bueno seguiremos con este proyecto os lo enseñaré y creo que es otra cosa que es impresionante mucho oro al ver y y y y